Realmente, siempre decimos las mismas palabras porque es la realidad. Venir a Pico es una connotación especial y más cuando venimos a avanzar, avanzar con obras que necesita General Pico, mejorar la calidad de vida de las y los piquenses. Es una metodología que los gobiernos justicialistas de la provincia de La Pampa siempre han tenido con General Pico y con el norte de la provincia. Hoy estamos aquí, hoy se abren dos licitaciones cercanas a los 600 millones de pesos que responden a las necesidades de la gente de construir una ciudad cada día más inclusiva, más desarrollada, con mejor calidad de vida. Ustedes saben bien que tenemos la enorme satisfacción y la enorme ventaja de tener un gobierno nacional que mira al país en su totalidad, que no se queda como muchos que piensan que el país termina donde le alcanza la vista. Hoy tenemos una realidad totalmente distinta, un gobierno abierto, y en eso gestionamos, gestionamos y seguimos trayendo respuestas. La próxima semana también habrá otra licitación de esta magnitud. Está en marcha el proceso solicitatorio a nivel nacional para la segunda etapa del acueducto. Estamos definiendo también con Toti, con Ernesto Franco, el presupuesto 2022 de la provincia y por supuesto que también habrá una importante inversión para General Pico, en lo que es infraestructura básica, en lo que es viviendas. También estamos trabajando junto al Colegio de Arquitectos para determinar un desarrollo urbano en el cual puedan convivir todo tipo de operatorias públicas y privadas. Feliz nuevamente, por supuesto, estar en Pico. Uno vuelve a sus orígenes, a sus recuerdos, a su niñez. Cada uno que ingresa y, como pasa muchas veces, vea alguna geografía, algún edificio y enseguida lo remonta a la niñez, a la juventud. Y bueno, poder venir hoy como gobernador, como siempre digo, trayendo respuestas, creo que es nada más ni nada menos que devolver todo lo que me ha dado Pico. Muchas gracias.